Desde la Cámara de Comercio de Pasto se apunta a la Economía Naranja como propuesta de incentivar las ideas innovadoras de los emprendedores. La Economía Naranja es un proceso que está impulsado por parte del Gobierno Nacional, pues ya creó la ley y está a punto de crear las políticas públicas. Y la Cámara de Comercio tiene como objetivo misional impulsar la parte de la Economía Naranja, lo que tiene que ver con emprendimiento del sector creativo, del sector de innovación. El sector de la Economía Naranja puede ser parte de todas las empresas o industrias o personas que se dediquen al sector creativo, al sector de la innovación, al sector que tenga que ver con la parte intelectual. Digamos que aquí cabe el valor que se le agrega dentro del sector de la Economía Naranja, tiene que ver mucho con la parte intelectual. Conjuntamente con la Universidad de Nariño se socializará académicamente la propuesta y espacios de inclusión a la política. En el Auditorio General, el día viernes 9 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde, Tenemos tres invitados, el primero es Construyendo Culturas Empresariales, el segundo es Educación y Futuro y el tercero es Innovación con las TIC. La Cámara de Comercio trabaja en la construcción de una plataforma que incluirá a todos los interesados en ser parte de la Economía Naranja y que serían apoyados y asesorados a través de la Oficina de Comercio y Relaciones Internacionales.